En este video hablaremos de tipos y operadores. Hablaremos de los tipos básicos, de las cadenas de texto, los números y booleanos. Las cadenas de texto son un conjunto de caracteres encerrados entre comillas. Estas comillas pueden ser simples o pueden ser dobles. Acá tenemos un ejemplo de una cadena de texto usando comillas dobles y una cadena de texto usando comillas simples. Entre los errores más comunes que cometemos al trabajar con cadenas de texto están olvidar las comillas de cierre, cerrar con las comillas incorrectas, insertar el mismo tipo de comillas dentro de la cadena de texto. Veamos ejemplos de estos errores. Acá tenemos olvidar las comillas de cierre, cerrar la cadena con las comillas incorrectas. Estos dos errores se pueden evitar fácilmente verificando las comillas con las que se ha definido la cadena de texto. Cerramos la cadena de texto, corregimos las comillas con las que cerramos la cadena de texto. El tercer error, usar las mismas comillas dentro de la cadena, lo podemos solucionar de dos maneras. La primera es intercambiar el tipo de comillas con que definimos la cadena de texto y las comillas que usamos en su interior. Entonces en este ejemplo podemos definir la cadena de texto usando comillas simples y usar comillas dobles en su interior. La segunda opción es utilizar el carácter backslash. El carácter backslash nos permite escapar un carácter dentro de la cadena y permitirle a la cadena entenderlo como parte de ella y no como parte de la sintaxis de javascript. En este caso funcionaría igual que la solución anterior. Es posible unir varias cadenas de texto. A este proceso se le llama concatenación y lo logramos utilizando el símbolo de más. Acá tenemos un ejemplo de una concatenación de cuatro cadenas. Si vemos el resultado, no se está mostrando ningún espacio en blanco. Esto sucede porque los espacios en blanco tenemos que agregarlos explícitamente dentro de las cadenas de texto y no lo va a entender implícitamente. Los números son valores numéricos. Se definen como número sin utilizar ningún tipo de comillas. Tenemos un ejemplo 1, 15 y 1000. Sobre los números podemos aplicar cualquier operación abismética. Podemos sumar números, restar, multiplicar y dividir. Ahora los valores booleanos. Un valor booleano puede ser uno de dos. True si es verdadero o false si el valor es falso. Tenemos un ejemplo de true, un ejemplo de false. Podemos lograr valores booleanos a través de expresiones con operadores lógicos. Tenemos 10 mayor que 17, eso es falso. 3 mayor o igual que 3, verdadero. Menor que, menor o igual que. También tenemos los operadores de igualdad. 6 igual a 6, verdadero. Y el operador de diferencia. 9 diferente de 9, sería falso. Con estos operadores lógicos, también podemos comparar cadenas de texto. Hola igual a mundo, sería falso. Hola diferente de mundo, sería verdadero. En JavaScript, existe el doble igual y el triple igual. Así como para los operadores de diferencia. La diferencia entre estos dos operadores, es que el doble igual, solo compara el valor del dato, y no el tipo. En este caso, 2 sería igual a la cadena de texto 2. Si utilizamos el triple igual, 2 no sería igual a la cadena de texto 2, nos retornaría falso. En general, es mala práctica utilizar el doble igual. Les recomendamos utilizar siempre el triple igual. Para los ejercicios que vamos a estar trabajando hoy, vamos a necesitar 3 funciones. La primera, es como vamos a imprimir un tipo de dato en la consola. Para eso, vamos a utilizar la función console.log. Esto nos va a devolver en consola, lo que sea que le pasemos como argumento. En este caso, hello world. La segunda que vamos a utilizar, es prompt. Prompt, nos va a abrir un pop-up, que le va a permitir al usuario, ingresar algún tipo de dato en el navegador. En este caso, le vamos a pedir que ingrese un número. Al ingresar un número, se va a mostrar acá en la consola. Podemos ver que es una cadena de texto, y no un número como lo esperábamos. El resultado de prompt lo podemos almacenar en las variables. Podemos crear una variable num, y pasarle el prompt que acabamos de crear. Al ingresar el número, el número queda almacenado en esa variable. Si imprimimos num1, sigue siendo una cadena de texto. Para convertirlo en número, vamos a utilizar la función parseInt, y le pasamos ese valor como argumento. Estas tres funciones las vamos a necesitar para solucionar los ejemplos de hoy. Vamos a trabajar en la función repeat. Escribe un programa que le pida al usuario ingresar una frase y la imprima en la consola. Recuerda que para pedirle al usuario que escriba una frase, debes utilizar el método prompt, y para escribir en la consola, debes utilizar el método console.log. Ahora, pausa el video y trabaja en este ejercicio. Cuando lo soluciones, vuelve a darle play. Para solucionar este ejercicio, vamos a crear una variable phrase, y vamos a almacenar lo que sea que ingrese el usuario. Vamos a pedirle que ingrese una frase. Luego, vamos a mostrar en consola lo que ingresó el usuario. Acá, vamos a poder correr nuestro código y probarlo. Se muestra el pop-up, me pide que ingrese una frase. Y efectivamente, se muestra en consola. Para probar nuestro código, vamos a darle clic en Submit a mano derecha. Él va a correr las pruebas y nos va a decir que hemos completado la asignación. Para los ejercicios de hoy, van a resolver los ejercicios desde repite, alta índice de masa corporal. Nos vemos en un próximo video.